¡Suscríbete! 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 Este primer es un poquito más líquido, por eso me permite hacerlo así. Ahora voy a tomar esta paleta de Bebella y voy a tomar este color de aquí arribita para tratar de sellar todo esto a toquecitos. Ahora voy a tomar esta sombra que es más naranja y la voy a poner aquí en la cuenca del ojo. Primero la aplico bien y después con otra brocha sin color voy a entrar a difuminar más fuertecito. Voy a tomar un color de transición que es este como doradito y lo voy a poner aquí. Voy a tomar una sombra amarilla para darle luz a esta parte del párpado. Igual primero la aplico con una brocha y con otra voy a difuminar solo esto, así de poquito. Con mi paleta Aurora de Beauty Creations voy a tomar de estos dos colores morados y los voy a poner aquí en el párpado móvil. Después de colocar estas dos sombras quiero entrar a difuminar un poquito esto con otra brocha sin color y puedo ir empezando a limpiar todo el desastre de abajo. Voy a tomar un poquito de sombra negra y solamente la voy a recargar en esta parte del ojo y difuminar un poquito. Voy a tomar este Glitter Glue que es pegamento para brillitos y voy a tomar estos dorados de NYX. Voy a poner un poquito desde el principio de mi párpado y los voy a ir colocando de esta manera. Después de los brillos es hora de mi delineado super marcado, así que voy a utilizar este Mate Ink de Lure y voy a hacer un delineado super bonito con una colita de gato muy larga. Voy a aplicar estas espectaculares pestañas postizas en el modelo Mónica que son mis M.Lashes. Voy a preparar bien mis pestañas y entonces sí aplico mis M.Lashes. Ahora voy a delinear el ojo por dentro con este lápiz blanco para que se vea mucho más grande mi ojo. Y por fuera voy a poner de la sombra color moradito de este lado de afuera. Y con estos polvitos minerales en color dorado voy a ponerlo aquí en la zona del lagrimal hasta la mitad. Voy a difuminar un poco y entonces sí estoy lista con mi cara para limpiarla super bien y empezar con el rostro. Voy a aplicar este hidratante que es un primer de la marca Gush. Y por primera vez en el mundo mundial voy a utilizar estos Magic Glow de Glam Pro Forever. Y bueno, la verdad voy a hacer lo que he visto que hacen con esto. Y primero lo aplico así y lo voy a aplicar debajo de mi base de maquillaje. Hasta aquí me estoy asustando un poquito porque pues estoy quedando como el hombre de hojalata. Pero vamos a ver cuál es el resultado si encima pongo mi base. Espero que esto se mezcle y entonces le dé un glow especial al rostro. Y al terminar de poner completamente mi base, la verdad empecé a buscar y no noté nada especial. No sé si puse bien esto o debe de ser con una base más ligera o no sé la verdad. Pero yo simplemente noté que mi base tapó absolutamente todo. Bueno, pues después puse mi corrector y lo empecé a difuminar con una brocha así de sutilmente. Me gusta poner mi corrector. Y mis correcciones con este lápiz de NYX. Después de haberlas hecho ya empiezo a difuminar con otra brochita que no tiene color y que es específicamente para difuminar esto. Me encanta difuminarla con calma. Y entonces sí voy a hacer mi baking, tomo este polvo que es del tono 1 y lo aplico aquí donde apliqué el corrector. Y el del tono 3 ya lo puedo aplicar en todo mi rostro. Así que empiezo a sellar bien toda mi base. Y de verdad pues las gotitas de Glam Pro Forever siento que nada más me hicieron un poquito más morena. Después voy a retirar todo el exceso de polvo de mi rostro y entonces voy a aplicar un lindo rubor. Es turno de las cejas y esta vez lo hice con sombra porque no tenía la mano mi gel de Lure. Pero quedaron bien. Voy a poner también rímel debajo del ojo. Aquí no se te olvide. Y para mis labios decidí usar este Glam and Glow de Lure en este tono padrísimo que es como un vino súper fuerte. Y voy a aplicar el iluminador. Yo lo aplico así sutilmente con mis deditos y este es el toque final del maquillaje. Vámonos con mi cabello porque aunque tengo como unas onditas porque me trencé el cabello, quiero hacer unas ondas mucho más marcadas. Así que utilizo mi plancha para hacerme unos rizos marcados y definidos. Y como les digo que la base ya tenía como algunas ondas naturales, voy a hacer nada más unos cuantos por la parte de arriba. También del otro lado voy a hacer mis chinitos y ya después podría agarrármelo aquí arriba. Pero decidí mandarlo la mitad así hacia el otro lado y listo con el cabello. Estaba entre usar este vestido negro que es de mangas con muchos accesorios o este vestido como color... Ay, no sé qué color es. Es como rojo, como vino, tinto, no sé la verdad. Pero bueno, es como un chorcito y creo que decidí este color porque lo sentía más navideño. Obviamente lo tenía que resaltar con algún accesorio y utilicé este dorado para que fuera aún más navideño. Y en el dedo me puse este anillo súper grandote también dorado. Me puse mis botas cómodas porque estas botas son súper cómodas y no puedo estar ahorita como que con mucho tacón. Así que quería estar súper guapa pero también cómoda. Y este es el resultado. Oigan, espero que les haya gustado muchísimo este video tanto como a mí. Yo les voy a dejar mis redes sociales por aquí abajo para que pasen por allá. A ver si ahora sí me hacen caso. A ver si ahora sí pasan por allá por todas mis redes sociales. Porque siempre se las dejo por aquí. Y ya lo he dicho, ya lo saben, yo soy Almis y te espero el próximo viernes en uno más de mis videos. Besos. Bye.